hola chicos y chicas que tal pues hoy he venido a enseñaros primero mi nueva bici mi velo eléctrica muy chula ok recomiendo para quien quiera comprar una eléctrica pues yo he venido a enseñaros un adaptador para la bolsa ok que va bueno delante de la bici la cesta y entonces tenemos aquí dos dos partes una es el adaptador de aluminio y la otra es la parte plástica el adaptador que se llama en inglés strong carrier block de plástico inyectable pues esta pieza la de aluminio tiene un bajo relieve aquí para que más que nada dice por las distancias entre los tornillos y tamaños de tornillos que son diferentes de la brompton porque este adaptador de plástico es el tamaño estándar de la brompton entonces estos dos altos relieves son para el otro adaptador aquí esta parte la encajamos de aquí en la bici vale que es el tamaño de la bici llevan dos tornillos uno más alto otro más bajo el más bajo va donde está el bajo relieve que también esta pieza puede ser puesta así o al contrario o sea con los dos relieves hacia abajo la bolsa queda más baja con la pieza girada la bolsa quedará un poco más alta vale yo prefiero tenerla un poco más baja entonces empiezo a instalar aquí para que os veáis necesitamos la llave alien número 5 para este tornillo entonces lo voy a encontrar el agujero no apretar todavía ahora voy con el tornillo más alto en el agujero de abajo encuentro la pieza de la bici perdón mi pelo que se está enganchando ahora sí están los dos tornillos puestos voy y los aprieto ok vale los tengo bien bien apretados si eres muy fuerte no pongas tanta fuerza porque no hace falta vale suficiente para que esté bien cogido ahora vamos con la pieza de plástico el adaptador de plástico lleva lleva una chapita de aluminio una arandela de seguridad dos arandelas de seguridad y dos tornillos entonces encajamos aquí entre el tornillo con la arandela de seguridad y la chapita encajamos dentro yo prefiero encajar esto antes de ponerla en la pisa porque así ya voy directo con la pisa al otro adaptador aquí necesitaremos la llave alien número 4 entonces ya la voy a cambiar aquí para que me ayude a encajar esto ok ya está puesto vale ahora vamos a encontrar estos dos relieves del adaptador de aluminio entonces voy aquí encuentro el de arriba ahora el de abajo ya está puesto entonces ya los puedo apretar ok ok vamos a ver esta es un una herramienta de estas eh baratas del decadlón que lo tengo siempre en mi mochila pero me ayuda bastante porque hago todo con esto aquí aprieto el tornillo de arriba lo único es que me estoy despeinando toda vale ya lo tengo ok entonces esta fuerte luego lleva un gancho de plástico también entonces esta es la parte de abajo del del gancho que va encajada dentro del adaptador o sea que cuando ya está instalado esta es la parte que aprietas para soltar la bolsa vale la parte de arriba lleva también un tornillo en el agujerito este de arriba la misma llave número 4 vamos y aquí y apretamos el tornillo ok pues veis que aquí hay un pequeño un 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 relieve también o sea que esto es lo que entra en el cuadro de la bolsa cuando apretas aquí abajo esto va hacia adentro y esto queda libre para poder sacar la bolsa vale entonces voy a probar con una con una muestra que tengo aquí de una cesta más pequeña que estoy haciendo vale valeria valeria es barcelona tenéis que escuchar un clic cuando ponéis la bolsa si no está suelta o sea escuchar el clic así que está muy fija cualquier bache que pillase o tal la bolsa está ahí y no se suelta para nada y para soltar vamos a la parte baja del adaptador la soltamos y fuera este es el cuadro vale que va encajado dentro de la bolsa y esa es la parte que va encajada al adaptador ok pues ya lo tenemos instalado y espero que os guste y esto va en muchas bicis como he dicho antes frill dachon beckerton turn velo y pues ahora no hay excusa para no tener una bolsa valerias lo podéis encontrar en la web vale valeriasbikeaccessories.com o .es y buscar como kit adaptador para estas bicis que he dicho vale muchas gracias gracias